Venimos aquí a Nogales para hacer unas conferencias junto con nuestra delegación de Voces Unidas por la Vida de Nogales porque queremos compartir el mensaje de respeto a la vida con nuestra comunidad y dejarle a la gente saber qué recursos ayuda para las mujeres embarazadas, especialmente aquellas que están en situaciones vulnerables, que no tienen el apoyo para continuar con su embarazo, pues hay servicios de ayuda para ellas. Tenemos una delegación aquí en Nogales, entonces aquellas personas que quieran tener alguna presentación o un taller pueden comunicarse a Voces Unidas por la Vida, pueden encontrar la página de Facebook en línea y contactar directamente a los coordinadores para que se haga una presentación gratuita en su escuela. Podemos hacer presentaciones en las escuelas públicas, en grupos de jóvenes, en grupos de adultos donde les llamen. Entonces eso es un servicio que tiene Voces Unidas por la Vida para la comunidad, para que más gente sepa que haya ayuda para la mujer embarazada y que también sepa sobre todos los asuntos que tienen que ver con el derecho a la vida, especialmente aquellos que son más vulnerables como son los bebés no nacidos, que muchas veces piensa uno que por conveniencia no hay que tener ese bebé y uno acude a veces a esas ciertas salidas falsas de que el aborto lo ven como una solución, incluso aquí en el dolor, aunque no está el aborto legalizado, existe el aborto clandestino y muchas veces sucede porque las mujeres no saben que tienen opciones, que hay ayuda, que hay servicios para que continúen con su embarazo, tengan a su bebé o que también puedan buscar una familia para que pueda ser adoptado ese niño y para que tenga las mejores condiciones de vida.